Hola, bienvenidos a Minim Simulator 2 Y estoy aquí en el espacio Y he dicho, pues voy a comprar huevos Porque la verdad que he comprado solo, si os fijáis 67 huevos Así que bueno, pues voy a comprar huevos, ¿no? Que ya va siendo hora Ya de paso, pues vemos lo que es la temporada 1 Season 1 que nos ponen Y aquí tenemos pues recompensas para ir cogiendo Según subamos de nivel Puedo coger la primera No sabemos como si serán jugando Bueno, con experiencia pone Que según subamos de experiencia Desafíos, pues tenemos desafíos para ir realizando Y que se vayan completando Vemos que hay unos semanales y unos diarios Diarios conseguir esto y semanal Y luego hay uno premium Pues que es pues con Robux, 229 Robux Y te da el bonus lag y el extra pet Bueno, yo lo que he venido es a comprar mascotas Como os he dicho, aprovechando que está acabando El lag event, que no le he aprovechado El por dos, porque pues he estado En cole con de pets Y también he estado en Adobe Así que bueno, pues venga Vamos a ir aquí a comprar huevos Voy a coger los holográficos estos Que son los últimos que hay Y que valen pues 90 millonacos Lo que voy a hacer es Quitar el común, quitar el único Y venga, y los raros fuera Venga, solo épicos Y los easy legends estos En boss, pues me voy a poner los boss No he usado ninguno Así que voy a usar pues los boss De suerte, vale Pues venga, este Este, este Voy a meter todos Que narices Ahí está, venga Dos horas, catorce minutos Venga, ahí, a tope Ya que compro huevos cada mucho tiempo Pues venga, ahí Mira, una hora, tres Pues venga Pues vamos a empezar a comprar huevos Ahí, venga A darle Bueno y después de abrir Más de mil huevos Voy a dejarlo aquí Que he tardado Pues casi dos horas Aquí abriendo huevos Pues voy a dejarlo Y porque veo que no No me ha tocado Nada muy especial Vamos a verlo aquí Le vengo aquí a esta zona Voy a objetos Aquí en mascotas Vemos que me ha tocado Un hollow butterfly Ahí está, muy chulo Y también pues muchos Missing 404 Ahí están Todos estos me han tocado Todos estos, todos estos Hasta ahí Estos tampoco han sido excesivos Para estar casi dos horas El por dos Pues no veo yo que me haya servido Para mucho Le he metido más voz De suerte Ahí abajo Pero nada más Así que esto es Lo que he conseguido Estando dos horas Abriendo huevos De uno en uno También me he gastado Muchísimos billones De moneda espacial De esta También voy a recoger Las recompensas Estas que Como no había abierto huevos Pues las tengo ahí Pendientes ahora mismo Recordad hacerlo vosotros también Y ahora Nos dirigimos A la forja Que es este edificio Que está aquí Pues si no lo sabíais Aquí en la tierra Te metes dentro Y empiezas pues A meter mascotillas Y las hacemos Y las hacemos shiny Y hasta aquí Porque me he quedado Sin monedas De fuego De estas Así que ahora necesito Monedas de fuego Vamos Mineral de fuego Y necesito farmear Y de todo Pues como todos ¿Vale? Así que bueno Pues espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros Dadle like Y nos vemos en otro vídeo Un saludo Y hasta luego Adiós